Vamos a enfrentar a un rival que con el cambio de entrenador de última hora modificarán cosas seguros. Es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia, un equipo que está viendo una situación en la que al principio de temporada ellos no pretendían porque había hecho un equipo y una plantilla para estar peleando por puestos de arriba. Y bueno, como te digo, con jugadores con experiencia, con jugadores con calidad y que la situación en la que está y jugándose lo que está jugando intentará poner las cosas muy difíciles. Bueno, está claro que siempre se modifican cosas y veremos a ver qué es lo que nos plantean o a nivel táctico, a nivel de equipo, qué es lo que nos quieren hacer. Pero bueno, nosotros creo que tenemos que centrarnos sobre todo en lo nuestro, en intentar seguir haciendo las cosas bien que venimos haciendo en los partidos de casa, corregir errores que hemos tenido en estas últimas jornadas y mejorar en ese aspecto. Y la mejora nuestra conllevará a que demos un nivel más alto, si cabe, sabiendo que vamos a tener un rival difícil en frente, un rival complicado, que como cualquiera en esta categoría te pone en dificultades, pero sobre todo centrándonos mucho en nosotros e intentar hacer las cosas bien. A lo largo de un partido hay muchos momentos, hay que saber manejarlo, hay que saber sufrirlo, yo creo que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, sobre todo en el tema del balón parado, que nos habían hecho daño y demás, y en situaciones de saber leer, sobre todo en los inicios de los partidos, que nos están penalizando mucho al principio y no cometer errores que nos hacen empezar los partidos en ciertos momentos cuesta arriba, por así decirlo. Entonces, mejorar todas esas situaciones, sabiendo que entre un partido hay muchos momentos, e intentar ser un poco más sólido en ese sentido y manejar esas situaciones para así sufrir un poco menos. No, más no, yo creo que va a ser lo peligroso que sabía ya que iba a ser. Le doy mucha importancia siempre al tema de los rivales, cada rival te va a poner en dificultades, unos porque están peleando por arriba, otros porque están intentando salvarse. Y sé lo que es esa situación y cuando estás ahí en una situación tan complicada, pues sacas energía de donde no la hay y conjuntando todas esas cosas sabemos que van a ser un rival muy difícil. Añadido eso a que tienen una buena plantilla, tienen un buen equipo, con buenos jugadores y además con experiencia en la categoría y bueno, y con un recorrido ya, pues lo hace ser un rival fuerte como todos los que tienen en esta categoría, más allá de que vengan ahora a una situación en la que están en puestos de descenso y bueno, intentando salvarse de aquí al final de temporada. Hombre, es uno de los nuestros fuertes, ¿no? Intentar sacar el máximo de puntos en casa, pero como te digo, tenemos que competir igual dentro o fuera, ese es nuestro objetivo de aquí al final, intentar sacar el máximo de puntos. Está claro que cuando juega en casa, pues el equipo en cuanto a números está haciendo las cosas bastante bien, tenemos que intentar seguir en esa línea y mejorar fuera que quizás el hándicap que estamos teniendo ahora en la última jornada, ¿no? Algo que a lo largo de la temporada o desde el inicio de la temporada el equipo había hecho bien, había competido muy bien fuera de casa, habíamos sido capaces de encajar pocos goles y demás, pues yo creo que es algo que tenemos que mejorar también. Y bueno, plantearnos que queda un tramo de liga de ocho jornadas, que cada partido va a ser importantísimo. Hemos llegado a esta situación, yo creo, por méritos propios y vamos a intentar pelearlo y lucharlo hasta el final y ojalá pues que nos dé para meternos. Sí, es clave. Está claro que prácticamente en un mes y poco de competición te juegas toda la temporada. Como te digo, estamos ahí por méritos propios, hemos hecho muchas cosas bien a lo largo de la temporada y tenemos que intentar pelearlo hasta el final. Y está claro que con el apoyo de nuestra afición pues será más fácil. Está claro que cuando te animan, te apoyan, el equipo lo siente así y bueno, y ojalá pues que podamos ver un gran ambiente, ya no solo esta semana, que sea que lo va a haber seguro, sino en las posteriores con todos los rivales que vamos a tener y bueno, que la gente disfrute y podamos brindarle victoria, que es lo que todos queremos. Yo!